Bueno que tal a todos gente de youtube, estamos aquí en un nuevo canal y como dice el título, hoy estamos en una guía de Tamus Muchos me han pedido la guía de Tamus, leo la guía por favor y bueno aquí está la guía Y la verdad es que he estado jugando últimamente con él y si me ha llevado la sorpresa de que es un héroe bastante útil Pero eso sí, lo que tenemos que procurar y siempre entender es que Tamus depende mucho del ataque cercano O sea, el combatiente creo más neto que puede haber en todo el juego es Tamus Porque depende enteramente de estar cerca del héroe enemigo Así que para eso necesitamos un equipamiento el cual le brinde ataque físico y también defensa física Y todo eso vamos a ver aparte de sus amenidades, habilidades, poderes, pasiva, etc. en este videito Así que sin más, vamos a empezar Bueno, de primera intención voy a empezar describiendo a Tamus que viene a ser uno de los héroes que no usan maná O sea, es un tipo de héroe que no requiere maná, que no la usa, no la gasta como pueden ver Simplemente es una barra oscura como es en el caso de otros héroes que tampoco la necesitan Por ejemplo, Lapu-Lapu, etc. Entonces, hablando de esto, tenemos que entender que Tamus viene a ser un héroe combatiente Que se enfoca más que todo en el daño físico, daño cercano, daño cuerpo a cuerpo, combatiente al 100% Pero sobre todo también se basa en que sus ataques tienen una ralentización en cuanto al daño Y eso vamos a verlo hablando de su pasiva Para hablar de su pasiva, voy a mostrarles con un bot para que ustedes puedan entenderme Porque el objetivo de aquí es que ustedes entiendan, eso es lo importante Ponemos aquí un bot, un botcito normal, ponemos aquí una Leila Y voy a empezar a explicarles sus pasivas La primera pasiva de Tamus es que cada vez que él te golpea, te empieza a quemar Por ejemplo, vamos a golpear a esta Leila, un golpe y vean como se está quemando Se está quemando y se hace 14 de daño Y como cualquier pasiva también tiene un final, no volvemos a atacar Y se sigue quemando, se sigue quemando hasta 14 de daño Y obviamente esto va subiendo con el equipamiento que le pongamos Esa viene a ser la primera pasiva de Tamus Cada vez que hace su ataque físico va a quemar a los héroes o crips enemigos También aquí va para los crips, a ver dónde está el cangrejito, a ver ven acá Pum, le golpeamos y vean también se está quemando el cangrejito A pesar de que bueno, supuestamente esto debería ser agua Pero bueno, ¿quién entiende este mundo? Así que bien, esa es la primera pasiva de Tamus La segunda pasiva de Tamus es que cada vez que lanza o se desprende de sus guadañas Va a ir un poco más rápido Y aquí pierde la pasiva de quemadura Como pueden ver, ya no quema Vamos a volver a lanzar aquí Las guadañas va un poco más rápido, pega, pero ya no quema Entonces, solo quema cuando tiene sus guadañas Y por último, la última pasiva que creo que es la más importante Es cuando Tamus recupera sus guadañas Por ejemplo, lanzamos la guadaña aquí Venimos acá, la recuperamos Y Tamus va a lanzar un golpe gigante que desata la furia de un volcán Golpeamos y vean Pum, una erupción volcánica desde abajo Podemos lanzar las guadañas Nos volvemos a juntar con las guadañas Golpeamos y pum Se hace un volcán que produce daño verdadero Para aquellos que no me entienden, el daño verdadero Viene a ser ese daño que ignora todo El daño que te hace el horde El daño que ignora defensa física, mágica, etc. Y todo lo que tú conozcas Ese es el daño verdadero Y si golpeamos aquí, en ese breve tiempo Cuando recuperamos las guadañas Le hace daño verdadero más la quemadura De ese volcán que sale del suelo Estas vienen a ser las tres pasivas de Tamus Que hay que atender perfecto para poder hacer un combo Entre sus poderes Ahora voy a pasar a explicarles Cómo funcionan los poderes de Tamus El primer poder, como ya lo han podido ver Viene a ser que Tamus lanza una guadaña Hacia una dirección determinada Puede ser adelante, atrás, donde ustedes quieran Y cada vez que las lanza Aumenta su velocidad de movimiento Como pueden ver, va un poquito más rápido Pero pierde su pasiva de quemadura Que obviamente la tienen las guadañas Luego, lo segundo que pasa con esas guadañas Es que al lanzarle a un ergo enemigo Lo relentiza Por ejemplo, vamos a lanzarle a Leila El relentiza Y si digamos, vienen hacia atrás Lo jalan un poquito Como han podido ver Entonces esa viene a ser la segunda función De las guadañas Y la última es obviamente Activar la pasiva La tercera pasiva de Tamus Que cuando se junta con las guadañas Le da esa bonificación de ataque Que saque serupción volcánica Por ejemplo, venimos aquí Golpeamos y vean cómo sale el volcán ¿No? ¡Pum! Esa viene a ser todos los objetivos De su primer poder Más que todo es para hacer un daño A corta distancia Y para que nosotros podamos Combinarlo con la pasiva Y utilizar Este El daño Verdadero En los héroes enemigos Eso más que todo Viene a ser El primer poder De Tamus Que viene a ser Que lanza sus guadañas El segundo poder de Tamus Viene a ser que este va a dar un salto Hacia un lugar determinado Puede ser Este Cualquier lugar Dentro de este área Y cuando haga este salto Puede producir un stun O relentización En los héroes enemigos Pero este poder Se combina con el primero ¿Por qué? Por lo siguiente Vamos a mostrarles otra vez Con el bot Por ejemplo Lanzamos aquí Las guadañas Están aquí Yo salto Sin las guadañas Y las guadañas Vienen automáticamente Y puedo activar La pasiva Y como pueden ver Ahí está el volcán En sí para eso sirve Para combinarlo Con el primer poder No para saltarte A lo loco O tal vez Si el héroe enemigo Se está escapando Puede saltar a lo loco También Digamos vamos a saltar A lo loco Con riesgo de que nos mate Nos está matando Hay que huir Uy nos mató Entonces El segundo poder Sirve más que todo Para que ustedes Puedan saltar Hacia el enemigo Y las guadañas Puedan ir Hacia ustedes Entonces alguna vez Que las guadañas Van hacia ustedes Pueden activar Otra vez La pasiva de Tamus Para que produzca El daño verdadero Como lo han visto Varias veces Y bueno me he arriesgado Ahorita Para que vean Que no es para saltar A lo loco Sino es para combinarlo Con el primer poder Por ejemplo Volvemos a lanzar aquí Saltamos Regresan las guadañas Activamos la primera pasiva Otra vez las guadañas Venimos acá Las volvemos a tomar Obviamente ahorita no Vienen las guadañas Que vengan Otra vez la golpeamos Pasiva Y pum El daño verdadero Y listo Se murió Así es como se combina La segunda Con el primer poder No se salta a lo loco Se salta sin guadañas Para que puedan Las guadañas Ir hacia ti Y tú puedas hacerle más daño Al del buen enemigo Y puedas activar La pasiva de Tamus Que le da el daño verdadero Entonces Ese vendría a ser El segundo poder de Tamus En combinación Siempre con el primer poder Si no ha quedado claro Volvemos a utilizar Digamos guadañas aquí Saltamos Las guadañas vienen Automáticamente Activamos el ataque básico Y viene pum La pasiva de daño verdadero Así que traten siempre De utilizarlo de esa forma Y por último El poder final de Tamus El ulti Que viene a ser Una explosión de energía Que él va a hacer cerca De su área En un área En este área específicamente Donde va a ocurrir dos cosas Primero va a producir Un daño de quemadura Y lo segundo Es que cada vez que Active su ulti Y empiece a hacer ataques básicos Se va a regenerar su vida Por ejemplo Digamos que lanzamos las guadañas Saltamos aquí Estamos atacando Activamos el ulti Y vean como Hace un daño de quemadura Y nos vamos curando Mientras vamos atacando Al buen enemigo Obviamente para que el ergo Se quede ahí contigo Tenemos el hechizo opcional De petrificar Por eso es que yo recomiendo Siempre utilizar El hechizo opcional De petrificar ¿Por qué? Porque después el ergo enemigo Se va, se mueve Desplaza Entonces no sirve mucho El ulti Tiene que estar quieto Lo más posible El ergo enemigo Para que ustedes puedan utilizar De la mejor manera El ulti de Tamus Y obviamente Les pueda rendir mejor Esos vienen a ser Todos los poderes En cuanto a Tamus Ahora voy a empezar A hablarles Como es que yo recomiendo Armarlo Más que todo Yo recomiendo Un daño tipo jungla Combino con daño físico Porque este ergo Tiene esa capacidad De ser un combatiente Que hace mucho daño verdadero Así que no tiene ningún problema En bajarse a los ergoes De la jungla Por eso es que primero Recomiendo utilizar El machete raptor Con ataque físico Penetración física Y obviamente La bonificación De los contadores Y cada vez que elimine Un creep neutral Se le va a añadir Un contador Hasta el máximo de 15 Que aumenta su ataque físico Segundo Las botas de guerrero Que le va a dar Defensa física Y obviamente Velocidad de movimiento Que es el 40% Y cada vez que esté En combate Va a aumentar Su defensa física Lo cual es perfecto Porque es un combatiente Tercero La batalla sin fin Que le va a dar ataque físico Regeneración de mana Obviamente Sé que no tiene mana Por eso es que Este aspecto No lo tomamos en cuenta Pero lo que nos interesa Es lo siguiente Que viene a ser justicia Que después de utilizar Una habilidad Va a hacer más daño verdadero Eso complementa su pasiva Y también va muy bien Con todos sus poderes Cuarto Las alas de la reina Del apocalipsis Que le va a dar ataque físico Vida Reducción de enfermedades Sobre todo en demoniar Que va a reducir el daño Que reciba Cuando la salud Es menor del 40% Y va a aumentar Su robo de vida Cuando es menor del 30% Cinco El filo desesperante Que le va a dar ataque físico Velocidad de movimiento Y sobre todo Desesperación Que cada vez que ataque unidades Que tienen sus puntos de vida Debajo de 50% Va a aumentar Su ataque físico de Tamus Y por último El meteorodo rosa Que le va a dar ataque físico Defensa mágica Robo de vida físico Y salvavidas Que es un escudito Que le protege Cuando su vida Esté baja Entonces Este viene a ser El equipamiento Que yo recomendaría Utilizar para Tamus Y recuerden Que este héroe Es un héroe combatiente neto O sea Combatiente natural No le buscan otra cosa Eso es lo que es Y hay que saber Combinar sus poderes Y saber jugar con él Por ejemplo Ahorita vamos a ir donde Leila A ver que sucede Lanzamos las guadañas Digamos a casito Obviamente las guadañas También son para hacer daño Saltamos acá Golpeamos Otra vez las guadañas El ulti Petrificamos Ahí se queda quieto Seguimos peleando Golpeamos Y chau Se fue al más allá Y nosotros con nuestra vida Completita A diferencia de cuando Leila Nos eliminó Bueno Espero que les haya gustado el video Que les haya servido Soy Leo Y nos vemos en un siguiente video Para el canal Hasta la próxima